Sábado 28, Sábado 28, Sábado 28, Restaurando Llana, recibe, recibe, el más pegado del momento, el hijo de Víctor Esteves, el que toca la silla. Yo sé que es imposible que me quieran, porque sé que tu cariño, y también los de hoy, Franklin Esteves, Franklin Esteves, el hijo de Víctor Esteves, nueve de la noche, celebrando el Día de Papá, Sábado 28, Restaurando Llana, Sábado 28, escucharás esto. Cantinero, tráiganme la otra copa, uy uy uy, como me gusta, invitan, nada personal, y entre dos. ¡Gracias!